Haremos un primer proyecto en C++ utilizando CodeBlocks para Windows. Una vez que se carga CodeBlocks, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto utilizando la opción Find New Project, como estoy mostrando aquí. Al abrir esta ventana, seleccionamos el tipo de aplicación, que es una aplicación de consola. En esta ventana solo damos Next. Aquí seleccionamos C++. Aquí ponemos el nombre de nuestro proyecto. Voy a utilizar Hello World. En estos tres puntitos damos clic para seleccionar el folder en el que debemos guardar nuestros proyectos. Te sugiero que tengas un folder para guardar tus proyectos de C++. Y en esta ventana debe estar seleccionado un compilador y estos checks y le damos Finish. Una vez que llegamos a esta parte, podemos ver el código dando clic aquí en Sources y dando doble clic en Main.cpp. Main.cpp es el nombre del archivo en el que está el código que vamos a utilizar. En este código que se genera de manera automática, lo único que vamos a modificar por lo pronto es esta línea. Vamos a dejar lo de arriba y lo de abajo igualito y en esta parte de aquí vamos a poner nuestras instrucciones. En este primer código que se genera de manera automática, aparece una instrucción aquí que sirve para mandar información a la pantalla. Esta instrucción, Cout, es Console Output, sirve para mostrar en la pantalla. ¿Qué vamos a mostrar en la pantalla? Este mensaje que es Hello World. Y después de eso va a mandar también a la pantalla un carácter de fin de línea, End L. Vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero que vamos a hacer es dar Save All aquí, Save Everything. Le damos clic para que se guarde todo. Y después vamos a darle la opción esta que tiene un engrane con un triangulito verde que es Build and Run. Al dar esa opción, se hace el proceso necesario para ejecutar el programa. Y en esta parte de aquí vemos la ejecución. Aquí está el mensaje Hello World con un cambio de línea. Y bueno, pues me pide teclar cualquier carácter para continuar. Tecleo una barra espaciadora. El programa termina. Y bueno, pues este es nuestro primer ejemplo en C++. Teclaro más. Teclaro más. Gracias.